¡Qué patata! ¡Qué patata! ¡Qué patata! Sí, por suerte ganamos bien. Creo que era lo que necesitábamos para levantar. Creo que fuimos de menor a mayor. El partido pasado creo que hubo muchos errores en los cuales ellos los canalizaron con puntos. Y bueno, esta semana trabajamos sobre eso y creo que solamente nos metieron una patata en penal. Así que volvió la defensa que era lo más importante que tenía. Sí, creo que como se dice siempre que de las derrotas se aprende. Aprendimos el año pasado, tuvimos un año nuevo, pero como ya pasó, este es un año nuevo. Bueno, estamos muy contentos. Es la primera vez que el club gana en primera división. Así que a disfrutarlo. ¡Qué por eso soy frío! ¡Qué me voy a estar contigo! ¡Cuidado que te quiero! ¡No viste! ¡Qué nerviosos están llorando! Este es el camino que hay que seguir para todos los primitos, para las juveniles, para todo lo que sea. Les agradezco de corazón. La verdad que encuentro al equipo que vi el año pasado. Hoy lo vi, hoy, hoy, lo acabo de ver. Tuvimos siete cambios y el equipo siguió yendo adelante. Así que los felicito, me pone muy contento. Y a seguir trabajando en equipo y como un club, unidos. Se volvió a ganar. Dijimos que este era el comienzo de un gran año. Tuvimos dos partidos con derrotas, pero bueno, sabíamos que íbamos a ganar. Estábamos confiados. Una buena semana de entrenamiento. Bueno, ahí está el resultado. Estamos de vuelta. Fue el lunes, fue el martes, fue el jueves. Todas las divisiones. Vamos por más. Recién arrancamos. Primer partido, muchachos. Primer partido. Hoy arranca todo. Cambió la buena onda. Se olvidaron los que estaban y los que no estaban. Se preocupó cada uno de los que estaban para hacer lo que le tenía que hacer y volvimos. Estamos de vuelta. Esto es Mariano Moreno. A ambos palos los felicito. Los recontra, felicito. Porque yo lo merezco. A los grandes que jugamos a los malos.